¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente en este su canal, Window Glass. Esperemos que a todos se lo estén pasando excelente. Y antes de que empecemos en este video, quiero invitarlos acerca de que visiten mi otro canal, Herrajes y Herramientas para los Vidreros. Visítenlo. Y si se pueden suscribir, háganlo. No se van a arrepentir, ya que van a aprender acerca de qué debemos usar de herrajes y herramientas para que hagamos nuestros proyectos de vidrio y aluminio. Pues bien, este video va a ser acerca de la conclusión de nuestras ventanas de proyección. Recuerden que nuestras ventanas de proyección fueron de arriba de proyección y abajo nuestro fijo. Y con su puerta de abatir de mosquitero, de perfileto. Bien, pues entonces dejen mencionarles nada más que nuestras ventanas ya realizadas, ya no hicimos al detalle, ya que pues tenemos videos. Tenemos videos de nuestra ventana de proyección por los que también me preguntaban por qué no puse la lista de materiales. Entren en mi lista de producción y chequen de cómo realizar una ventana de proyección. Esa ventana de proyección la realizamos de principio a final. ¿Cómo de principio a final? Sí, desde los nombres de perfiles hasta la colocación de esa ventana de proyección. Visítenlo y ya saben, no se les olviden, pulgar hacia arriba y dejar sus comentarios. Y también que se suscriban, porque muchos ven los videos pero no se suscriben. Otra, me han preguntado lo mismo acerca de esta ventana, ventana, esta puertita de abatir mosquitero. Déjenme comentarles que también ya tenemos un video al detalle de nuestra puertita de mosquitero de perfileto. Así es, desde los nombres de los perfiles hasta la conclusión en la cual la colocamos en otra ventana muestra que tengo. Entonces, pueden visitar en mi lista de reproducción para que lo puedan ver al detalle cómo se realizaron esta ventana de proyección y nuestro mosquitero de abatir. Ok. Es más, acá tengo... De hecho, esa ventana de... o puertita de proyección que usamos de mosquitero, acá tengo los perfiles, es este marco que usamos de perfileto. Así es, el marco de nuestro mosquitero de abatir. Y tenemos nuestro contramarco. Solo son esos dos perfiles. Marco y contramarco mosquitero de abatir. O sea, abatible. ¿Vale? Estos son. Pero chequen mi lista de reproducción, ahí lo tenemos al detalle con las claves para que puedan hacer sus pedidos con perfileto. Pues bien, pues vamos a ver entonces este video el cual fue la conclusión de nuestras ventanas. Solo que fue algo rápido, es un video corto, ya que no había mucha luz. Entonces no pude sacar bien las imágenes o el video. Entonces fue un video, pues algo corto. Y solo para que tengan la idea de cómo quedaron nuestras ventanas. Lo que sí, déjenme comentarles que acuérdense que antes de la colocación de nuestras ventanas se debe de curar. En las uniones de donde van las pijas en el cual se armaron los marcos, pues lleva su sello de silicón. Esa es la curación. Tanto de... También nuestro fijo de abajo llevó este... pues sellado a donde están las uniones de nuestro marco. ¿Ok? Este es un detalle el cual deben de realizarlo, de hacer esa curación para que no tengamos ese problema de filtraciones de agua en un futuro. Y también a la hora de... que ya estuvieron colocados nuestras ventanas, lo sellamos con duretán. Tanto de adentro y de afuera. Así es, duretán para que se pueda adherir bien nuestro aluminio con nuestra... nuestra boquilla. Y no tengamos ese problema de filtraciones de agua. Pues vamos a ver el video, pero les animo a que visiten mi otro canal. Entonces, no se les olvide que se puedan suscribir. Herrajes y herramientas para los vidrieros. Y ya saben, si les gustan estos tipos de videos, pues no se les olvide de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subamos un video, compartir los videos. Y no se les olvide, entonces, si les gustan estos videos, pues su pulgar hacia arriba. Ahí tenemos todo se va colocando en nuestra ventana. Abrele, y chérele. Perfecto, cerramos. Ahí lo tenemos. Vale, vamos con lo demás, su video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.